No todo en la vida es risa No todo en esta vida es felicidad No todo es alegría, no todo es poder No todo en la vida es risa No, 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 no No todo es felicidad No todo en la vida es risa No todo es felicidad Hay veces que me siento con ganas de darme un tiro Por no saber que la vida a veces brinda castigos No todo en la vida es risa No todo es felicidad No todo en la vida es risa No todo es felicidad No todo es felicidad Si tu mamá te traiciona y se va No todo en la vida es risa No te vayas a matar No todo en la vida es risa No todo en la vida es risa Para que sepas que esta es la sureña que viene de verdad No todo en la vida es risa No todo, no, 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 mamá No todo en la vida es risa Pa' que vacile, para que goce y escúchame cantar No todo en la vida es risa Y es verdad